¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo mucho miedo Siento que no volveré a ver el sol Padre, perdóname, te lo ruego Por tenerte como última opción Padre, me escapé, creí que afuera todo me iría bien Y al cruzar por esta puerta dije que nunca te volvería a ver Escuché todas las veces que dijiste que afuera estaba lo peor Como tonto te ignoré no me di cuenta que lo hacías por amor Ahora me arrepiento de no haber oído tu voz Padre, abre la puerta Por favor, sé que me puedes oír Padre, abre la puerta Me persiguen y no tengo a dónde ir Padre, sé que no es la primera Ves que desprecio lo que has hecho por mí No, no, no Padre, soy yo tu hijo Aunque con mis hechos nunca lo fui Nunca lo fui Padre, escapé, creí que afuera todo me iría bien Y al cruzar por esa puerta dije que nunca te volvería a ver Escuché todas las veces que dijiste que afuera estaba lo peor Como tonto te ignoré no me di cuenta que lo hacías por amor Ahora me arrepiento de no haber oído tu voz Ahora he vuelto a casa y no quiero ni siquiera recorrer Todo lo que hice allá fuera padre Todo fue pura infidelidad Sé que no merezco padre ni siquiera escuchar tu voz De misericordia me arrepiento de mi error Una vez más lo pido por favor Padre, abre la puerta Por favor, sé que me puedes oír No, 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 no